Hoy te traigo 5 canapés fríos, fáciles y rápidos de hacer y sin necesidad de cocinar, ni fuego ni horno. Nos ayudaremos de buenos productos del súper como estas confituras naturales de ida. Están riquísimas y nos van a ahorrar muchísimo trabajo. Empezamos con unos bombones de queso de cabra, mermelada de tomate y pistacho. Hacemos 6 bolitas de mermelada de tomate y las reservamos en el congelador. Serán el núcleo del bombón. Yo voy a utilizar rulo de cabra, pero cualquier queso cremoso os servirá. Le cortamos la corteza y chafamos con un tenedor. Nos mojamos las manos para poder manipular bien el queso y extendemos una porción sobre la mano. Ponemos una bolita de mermelada de tomate y envolvemos con el queso. Boleamos, pasamos por pistacho natural picado y colocamos sobre una cápsula de bombón. Primer canapé, listo. No me digáis que no son monísimos, es la versión salada de los ferreros rocher. Segundo canapé, la clásica tostada de mantequilla y anchoa con un toque especial. Necesitamos tostadas pequeñas que vamos a untar con mantequilla. Ponemos unos pimientos caramelizados que están de escándalo y acabamos con una anchoa enrollada en cada uno de los canapés. Ya veis que más fácil no puede ser. Segundo canapé, listo. Para el tercer canapé vamos a recurrir a otro clásico navideño, el foie. Usaremos unos bourbon que vamos a rellenar de bloc o paté de foie. Cubrimos con cebolla caramelizada y acabamos con un poco de cebollino fresco picado. Tercer canapé, listo. Para el cuarto picamos un cuarto de aguacate en trozos muy pequeños. Lo echamos en un bol junto a unas gotas de zumo de limón. Picamos en trozos también pequeñitos un par de lonchas de salmón ahumado y las echamos con el aguacate. Salpimentamos al gusto. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y mezclamos. Cubrimos una galletita salada con nuestra mezcla. Cerramos con otra galleta y listo. Un bocadillito rico y refrescante. Vamos a por el último canapé. Escurrimos una lata de berberechos. Este es un clásico en mi casa desde hace años. Receta del chef José Andrés. Berberechos a la naranja. Pelamos una naranja a lo vivo y sacamos los gajos sin nada de parte blanca. En un bol echamos la mitad del caldo de los berberechos, pimienta al gusto, el zumo de medio limón, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y batimos hasta emulsionar. Cortamos los gajos de naranja por la mitad y colocamos medio gajo en cada cucharilla. Ponemos 3 berberechos por cucharilla. Una cucharada de la emulsión y rematamos con un poco de ralladura de limón y otro poco de naranja. Bandeja de canapés sin apenas despeinarnos, lista.